Están con él con tu única visión Si son la vida, si pasan mal Están sin sentimiento, sin controlar Intenta la vida, de ti Palma de los ojos, de seguro Niña, dulce niña Niña, dulce niña Niña, dulce niña Piensa, solo piensa Piensa que la historia, a tu amor Piensa en ti, a tuya Piensa en ti, piensa en ti Piensa en ti Piensa en ti Piensa en ti Niña, dulce niña Piensa en ti Piensa en ti En ti ves por él, no se pide vivir Besos son mentiras que pasan Besos que son niños sin controlar Intentar y abrir Eres bien, nos da para todo decirlo Niña, dulce niña